Hola, hola amigos, bienvenidos al canal de los Ríos del Mando. Hoy toca un boxing y tenemos una pieza de tecnología. Hace poquitos pusimos la noticia en la web y nos ha llegado esta tableta digital de Trust. No es una tablet al uso, sino que es una pizarra digital que nos permite escribir sin gastar papel, sin gastar piezas, sin nada. Simplemente la ponemos en la cocina, hacemos una lista de la compra, la utilizamos para hacer dibujos... Bueno, vamos a ver qué trae. La verdad es que es una buena idea y tenemos muchas ganas de echar un vistazo a qué tiene el contenido. Bueno, primero, aquí podéis ver la caja. El tamaño de la tableta es 8,5 pulgadas. Bueno, aquí dice que tiene un diseño fino, tiene amplio espacio para escribir y, sobre todo, una cosa importante es que depende de la presión, marcas unos trazos más fuertes o más gruesos o más estrechos, más ligeros. Vamos a ver qué tiene. Por aquí atrás tiene un poco las características de la tablet, de la pizarra digital. Una superficie de 17,5 centímetros de alto y 12,5 de ancho. Botón de borrado, lo que decíamos de la escritura, que si se aprieta más marcas trazadas más gordas. Es súper fina y, bueno, te viene el contenido que, en teoría, viene una guía de usuario, un lapicero para pintar, la tablet y la batería. Vamos a ver, más para allá. Bueno, aquí tenemos la caja. Vamos a dejar aquí al fondo. Mientras que dure el unboxing, la voy a poner aquí. ¡Olé! Ahora ya queda perfecta. Bueno, pues vemos que viene súper bien empaquetada. Una fundita para que no se raye ni nada. Y dentro de esta fundita... ...funda para que no se raye. Tenemos dos libritos. Bueno, preguntas y respuestas típicas. ¿Cómo limpiarla? ¿Cómo borrar? ¿Cómo meter la batería o la pila? Temas de garantías. Y demás. Vale. Aquí tenemos la batería. Efectivamente, venía con los manuales. Tenemos el PEM o el BOLI. El diseño, la verdad, es que está chulo. Y bueno, aquí viene... ...con... ...un plastiquito, que si lo quitamos... ...pues empieza... ...a funcionar. Vamos a quitarla. Y a ver si somos capaces... ...de encenderla. Bueno. Limpiamos. El botón de limpiar. Se limpia perfectamente. Y aquí vamos a poner algo como... ...arroba... ...reyes... ...del... ...ando. Que es nuestro... ...Twitter. Así que nada. Si os interesa una... ...tableta, una pizarra... ...lo típico para apuntar las cosas que... ...que os van haciendo falta... ...vuestras... ...vuestra cita, vuestros... ...vuestros exámenes, lo que sea. La verdad es que si no queréis gastar... ...papel... ...no queréis tener algo más... ...vintage como una pizarra con... ...con tizas. Es una gran opción porque... ...os permite poner recordatorios... ...hacer vuestros dibujos... ...y... ...limpiarlo con un solo botón. Pues nada más. Aquí os vamos a dejar... ...recordar... ...si os ha gustado el vídeo... ...darnos un like... ...seguirnos... ...seguirnos en las redes sociales... ...arroba reyes del mando... ...en Facebook... ...reyes del mando 14... ...y sobre todo... ...echar un vistazo a la web... ...loreyes del mando punto com. Nos despedimos con esta... ...tableta... ...y vamos a empezar a darle un uso brutal... ...con todas las cosas pendientes que tenemos. Un saludo... ¡Chao!